En su visita a Colima para reunirse con la militancia priista, la aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Ivonne Ortega, afirmó que existe una cúpula al interior de su partido que se resiste a dejar el poder y que, influenciado por Morena, busca convertir a este instituto en un partido satélite para su propio beneficio. Dijo que aspira a que el PRI se convierta en un contrapeso al gobierno para evitar que se convierta en un poder absoluto y que sea un partido que se constituya de abajo hacia arriba, es decir, escuchando a su militancia. ¿Qué pasa con los militantes que se fueron y quieren regresar? ¿Qué pasa con los militantes que de adentro nos hacen daño? ¿Qué pasa con las alianzas con los otros partidos? Porque lo que hemos venido viendo es que se toman decisiones centrales y se baja verticalmente la alianza cuando no necesariamente nos ayuda. Bueno, en el caso de Colima, por ejemplo, a lo mejor en Colima ayudaba la alianza con el Verde, pero en Manzanillo no, o no se dio la alianza con el Verde, nos hizo daño el tomar esa decisión. Entonces tenemos que tropicalizar hasta el municipio y la sección estos acuerdos, aunque sean y requieran de mayor atención, de mucho más trabajo por parte de la dirigencia, pero tiene que ser al revés. En lugar de que sea en las decisiones de arriba hacia abajo, van a ser las decisiones de abajo hacia arriba. Por su parte, el aspirante a secretario general, José Alfaro, lamentó que militantes distinguidos dejaran al partido en el proceso electoral anterior debido a que se le cerraron las puertas, por lo que consideró que la militancia en general se encuentra dolida. Miren, la carrera política tanto de Ivón como la personal, en lo personal me inicié en las filas juveniles, fui dirigente nacional de los jóvenes del partido y he sido miembro de la dirigencia nacional con 19 presidentes del Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, conocemos al partido, hemos vivido su historia, no leído o de referencia, hemos participado en los diferentes momentos y lo conocemos con todas sus virtudes, pero también conocemos los vicios, las fallas, los errores y tenemos muy claro nosotros como muchos periodistas la elección de la elección del 2018. Por último, adelantaron que colocarán a representantes de su planilla en los puntos en los que la militancia emitirá su voto y afirmaron que no declinarán a su aspiración, como se ha comentado. Gracias.